Hola a todos, en este video vamos a aprender como reiniciarte fabrica tu celular Samsung A01 o cualquier otro celular que sea Samsung y sea del modelo A Es muy fácil y rápido, entonces vamos a perder todos los archivos, documentos, se va a reiniciar todo Así que si su celular está fallando un poco, esta es una muy buena opción Vamos a ir aquí donde dice ajustes y acá vamos a buscar donde dice administración general Allí, y ahí aparecen varias opciones, entonces vamos a darle donde dice restablecer Ahora aquí en restablecer nos vamos a ir donde dice restablecer valores predeterminados para que se elimine todo, todito Y se van a borrar música, videos, ajustes, cuentas y todo lo que haya allí Nos vamos a ir acá donde dice restablecer Y nos pide nuestra contraseña, si en un caso tenemos y si no pues no Y dice se va a eliminar datos y todo desde el principio, entonces le vamos a dar donde dice eliminar todo Esto se va a reiniciar varias veces y esperamos hasta que aparezca alguna ventana Ya apareció eso, entonces vamos a darle aquí en español, seleccionamos el idioma Y le damos en siguiente Acá dice consulta esta información, le damos el leído en todo Y siguiente Ahora nos pide conectarnos a internet y vamos a conectarlos a nuestra red wifi Listo, le damos en siguiente Ahora vamos a acceder a una cuenta google, esta puede ser la que teníamos anteriormente O podemos crear una aquí donde dice crear cuenta También podemos omitir este paso Yo voy a acceder hasta después entonces Ahí le doy en omitir Le damos donde dice más, más y aceptar Aquí le damos, si quieren pueden agregarle contraseña desde el principio o más adelante Yo lo voy a omitir por ahora Revisar aplicaciones adicionales Y yo voy a desactivar Esta y esta Esta dos y listo Eso es todo Vamos a esperar Aquí hay otras aplicaciones que son opcionales Yo voy a desactivar Esta, esta y esta El resto si las quiero y le doy en siguiente Aquí voy a omitir esto Si ustedes quieren pueden crear una cuenta itload Y si Y finalmente finalizar Y listo Eso sería todo Así de fácil pueden hacer eso Van a instalar aplicaciones y acceder con una cuenta google a la play store Para poder acceder a todos los servicios de google Entonces Eso sería todo Espero que les sea servido Hasta la próxima Bye Bye Gracias por ver el video.